Reconozco que he fallado tanto como tú Y lamento que esto llegue a su final Siento mucho que hoy tenga que acabar Ya no digas nada, deja todo en paz Porque siempre es lo mismo, estoy cansado De ser yo el que se tenga que humillar Si temas hay, no hables de más Y solo hazlo, chantaje ya no cargo Sabes que te amé, pero esta vez Todo ha cambiado, el ciclo se ha cerrado La monotonía se termina aquí El sabor amargo y la jaula de este corazón Queda libre de cualquier acusación La monotonía se termina aquí El sabor amargo y la jaula de este corazón Queda libre de cualquier acusación Si te vas a ir, no hables de más Y solo hazlo, chantaje ya no cargo Sabes que te amé, pero esta vez Todo ha cambiado, el ciclo se ha cerrado La monotonía se termina aquí El sabor amargo y la jaula de este corazón Queda libre de cualquier acusación La monotonía se termina aquí El sabor amargo y la jaula de este corazón Queda libre de cualquier acusación Queda libre de cualquier acusación Y el cielo es lo que siento Este corazón siente Y el cielo es lo que siento Este corazón siente ¡Gracias!